Vamos a ver como hacer un slider o carrusel de forma sencilla con firma. Pulsamos A, elegimos por ejemplo iPhone 11 Pro, con la barra espaciadora y el ratón podemos mover la mesa de trabajo. A esto se le llama mesa de trabajo. Entonces vamos a poner un header, que en los moviles no es necesario, pero ya le paso lo explico. Coge un cuadrado, hace un rectángulo, lo subo, me lo muevo aquí, le pongo el color, se lo pongo rojo. Lo marco y como lo quiero fijar, para que al hacer scroll siempre se vea, le damos aquí a Pins Position, Scrolling, para fijar la posición cuando haya un scroll vertical. ¿Vale? Entonces ahí ya lo tenemos, pero el rollo es que nosotros vamos a hacer un scroll horizontal. ¿Vale? Entonces vamos a hacer un cuadrado, lo alargamos para que sea un rectángulo. Ahora que lo tenemos aquí, hacemos botón derecho del ratón. Ahora que vamos a poner el botón derecho de la pantalla. Seleccion. O si no, Ctrl-Alt-G. Yo prefiero hacer Ctrl-Alt-G. Ctrl-Alt-G. Y nos crea un apartado de scroll con un frame. ¿Vale? Y en ese frame tenemos nuestro rectángulo debajo. ¿Vale? Perfecto. Ahora cogemos nuestro rectángulo y lo vamos a copiar varias veces. ¿Cómo se hace eso? Pues si lo marcamos aquí o aquí, pulsamos Alt y lo movemos con el ratón. Ahora lo tenemos una vez, otra vez, una segunda vez, otra vez, una tercera. ¿Vale? Como lo queremos en horizontal, vamos a quitarle estas posiciones. Vamos a ampliar por aquí, para que se vea mejor. Lo marcamos y lo colocamos. Manteniendo con el botón izquierdo del ratón hasta la posición que queramos. Por ejemplo, esa. Vamos a por el siguiente. Lo marcamos, arrastramos y colocamos. Vale. Igual con el último. Marcamos, arrastramos y colocamos. Un poquito para arriba. Vale. Ya tenemos todos. Entonces, ahora que ya los tenemos todos colocados, que es donde vamos a meter nuestras imágenes. Después, ahora que están colocados, los marcamos. Todos. Este. 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 Todo. Bueno. Este. No está marcado. Pero ahora sí. Vale. Hacemos el botón derecho. Un poquito. Lugging. Un splash. Y aquí le metemos unas cuantas imágenes así un poco al azar, para que se vea luego como usamos el plazo. Y tenga un poco de gracia. Si no. Vale. Entonces aquí. Marcamos a este. Marcamos a este. Y. Ya. Cada uno con una imagen, ¿no? Nos falta. La del medio. Esta del medio. Con esta imagen. El último. Vamos a poner la imagen. Menos. Lug. Este con este. Vale. Todos nuestros cuadros. Tienen una imagen. Vamos a quitar. Vamos a quitar. Este. Esta imagen. Vamos a quitar. Esta imagen. Si. Una imagen. Es que me gusta. Esta imagen es de amarillo. Y. Si. Hay otra. Es que tengo otra. Con amarillo. Por qué. Acordo. Este. Tenemos un diablo. Y este que voy a amarillo por la esposa. Vale. Nada. Cambiamos. Bueno. De aquí. las distintas imágenes ahora como hacemos que esto sea scroll vale, como tenemos aquí ya el scroll aquí tenemos el frame aquí tenemos el cuadro todas las imágenes que queremos que estén en el scrolling y se vean por el frame que tenemos que marcar entonces las hacemos así todas estas para acá vale, ahora que todas las imágenes que están dentro del frame que al tiempo forman parte del scroll como vemos aquí organizado pues ya está dejamos marcado un frame nos vamos a un prototype o otro tipo aquí en mobile flow scrolling viene no scrolling lo cambiamos a scrolling horizontal o si no horizontal scrolling le damos aquí a play a ver que tal se ve gracias vamos a ver como queda pulsamos y arrastramos y se mueve perfecto perfecto pues ya esta así de sencillo esto en las opciones que trae Figma viene también que en vez de arrastrarlo con el dedo lo puedes hacer con un solo clic y que sea la opción siguiente o que sea automático mira aquí en Prototype tenemos distintas opciones vamos a ver una rápida marcamos todo esto vamos a ampliarlo un poquito vamos a vamos a separar esta imagen aquí en Prototype acuérdate marcamos la primera y nos vamos aquí al símbolo de match y le decimos tú vas a ir a esta y como vas a ir a esa pues vas a ir cuando yo me ponga encima que haga un joven vale y que tipo de va a tener animación o va a ser instantáneo va a tener animación de cuánto tiempo pues mira vamos a ponerle de 900.000 segundos vale y esto se puede hacer con todo yo solo lo voy a hacer con este entonces lo coloco otra vez ahí como estaba con el almacadillo wow y y colocaría esto también esto como estaba en vez de moverla con el dedo desplazando yo va a ser solamente con ponerme encima por eso es un joven vamos a ver pero igual que se puede hacer que se muevan automáticas y muchas más opciones ya están ahí donde he puesto ahí están todas las opciones nada más que es que tú elijas qué es lo que quieres hacer y marcar vamos a ver vamos a ver ahora solamente con ponerme encima se tiene que desplazar vamos a ver tachán perfecto pues esto es lo que os quería enseñar tachán y m no 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 Adiós.